oh señor has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí sabes cuando me siento y cuando me levanto conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos me ves cuando viajo y cuando descanso en casa sabes todo lo que hago sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga señor vas delante y detrás de mí pones tu mano de bendición sobre mi cabeza semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí es tan elevado que no puedo entenderlo jamás podría escaparme de tu espíritu jamás podría huir de tu presencia si subo al cielo allí estás tú si desciendo a la tumba allí estás tú si cabalgo sobre las alas de la mañana si habito junto a los océanos más lejanos aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti para ti y la noche es tan brillante como el día la oscuridad y la luz son lo mismo para ti